Aquí en el continente americano, luego nos vamos a trasladar para observar qué sucedió en Europa y también en el continente asiático. Lo vamos a ver en pantalla entonces en América, comenzando por Brasil, el Bovespa, que registró un alza del 0,09%. En el caso de la bolsa mexicana, el IPC, con una suba del 1,81%. El Merval, en Argentina, 0,09%. El IPSA, en Chile, la bolsa chilena, registró una suba del 1,43%. El Lima y Ira, en Perú, también un ascenso del 0,93%. El Colcap, en Colombia, registró un alza del 0,05%. Observamos lo que sucedió con la bolsa venezolana, allí el IBC de Caracas, registró una baja del 0,63%. El Dow Jones, en los Estados Unidos, con un alza del 0,81%. Y el Nasdaq, el panel que agrupa las empresas tecnológicas, también allí en los Estados Unidos, registró una suba del 1,22%. En el caso del Standard & Poor's 500, con un alza del 0,90%. Lo adelantaba recién y lo vamos a compartir ahora. Las bolsas del continente europeo, comenzando por España. El IBEX 35 registró un alza del 0,28%. En Inglaterra, el FTSE de Inglaterra registró un descenso del 0,02%. El DAX 40 en Alemania, una suba del 0,55%. El CAC 40 en Francia, 0,85% arriba. Números en verde también para el MIBE en Italia, 1,28%. Un alza registró. El SMI en Suiza registró un descenso del 0,13%. Y el AX 25 en Holanda, con números en verde, una suba del 0,16%. De las bolsas europeas nos vamos al continente asiático. Vamos a observar lo que sucedió allí, comenzando por el Nikkei 2,25% en Japón, 0,22% arriba. El Hang Seng en Hong Kong, 2,82% en alza. El Cospi Seúl en Corea del Sur registró también una suba del 0,31%. Observamos en China, en Shanghai, 8,06%. Seguimos repasando las bolsas asiáticas, en este caso el China A50, que registró una suba del 7,18%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!